Autotest con la nueva Ford Ranger V6, estamos por hacer uno de los comparativos que más estábamos esperando por supuesto desde que nos enteramos que la nueva pickup de Ford iba a tener esta motorización la idea fue probarla o compararla con la AMARC V6 que es definitivamente su competencia directa es lo que ustedes nos estaban pidiendo, es lo que nos preguntaban todos los que nos vieron a bordo de la Ranger V6 y obviamente era lo que queríamos hacer. No hay una AMARC V6 porque no nos prestaron una pero la manejamos tantas veces que ya tenemos toda la data, tenemos las mediciones así que quedate que en este vídeo te vamos a estar mostrando y comparando sobre todo lo mensurable todos los datos en cuanto a cotas, en cuanto a capacidades, etcétera, etcétera tanto de la Ranger V6 como de la AMARC V6 Es momento de arrancar con la comparación, por supuesto que tenemos prestaciones y consumos eso va a estar un poquito más adelante en el vídeo porque primero lo primero arranquemos por las cotas tanto de AMARC como de Ranger el producto de Volkswagen que mide 5,25 de largo por 1,83 de alto y 1,95 de ancho sin contar los espejos y una distancia entre ejes de 3,09 metros que bueno obviamente repercuten en la habitabilidad ¿Cómo se compara el producto de Ford respecto de AMARC? Bueno, es una de las pickups medianas más grandes que hay, así que tenemos 5,37 metros de largo es notablemente más larga, es más alta porque mide 1,88 contra los 1,83 que mencionamos de AMARC y acá la diferencia es que a lo ancho es un poquito más angosta ya que mide 1,91 a la hora de la distancia entre ejes también es mayor, es de 3,27 metros contra los 3,09 de AMARC V6 que eso también repercute en la habitabilidad y como podés ver en imágenes quienes viajen atrás lo van a hacer de manera cómoda El segundo apartado se lo dedicamos íntegramente a la caja a obviamente uno de los puntos más sustanciales, más neurálgicos de este tipo de vehículos quizás no tanto para los que busquen la V6 pero nunca está de más decir las cajas y sus capacidades de carga La Ranger carga 987 kilos que es bastante impresionante algo que dijimos también en la prueba teniendo en cuenta que es un modelo full, que es la versión full, estamos probando la Limited Plus por supuesto y está cerca de los 1,000 kilos algo no muy común ya que por ejemplo AMARC se queda en 545 kilos casi la mitad a la hora de cubrir esa caja ninguna ofrece lona marítima vas a ver que en alguna de las pruebas que hicimos de la AMARC si tiene pero es un opcional al igual que en Ranger Vamos a las medidas de caja La Ranger mide 1,58 de ancho y 53 de alto o de profundidad me refiero a las paredes laterales y entre buches, es decir entre el pasarruedas digamos tiene 1,22 metros de ancho Respecto de AMARC, AMARC es un poco más grande ya que mide de largo 1,55 es curioso porque el AMARC es más corta digamos pero tiene más caja Volvemos, 1,55 de largo por 1,62 de ancho por 50 de alto esto es bueno una caja un poco más grande pero no tan alta y entre buches misma medida que la Ranger ya que miden las dos 1,22 metros Hablando de caja por supuesto ahí emparejamos a la hora de la transmisión automática de 8 velocidades para la AMARC y automática de 10 para la Ranger esta nueva caja y ya que estamos metemos las llantas que ambas son de 20 pulgadas pero el caucho en AMARC es PISA 255 por talón 50 mientras que en Ranger es PISA 255 con talón 55 con lo cual nos da un poquitito más de caucho y de alguna manera un poquito más de confort Momento ahora de hablar un poquito de la tecnología y de la seguridad hablemos de la multimedia Ranger tiene una nueva pantalla de 12 pulgadas de disposición vertical que definitivamente capta muchísimo la atención que es muy funcional, que tiene conectividad Android Auto CarPlay de manera inalámbrica y hasta cargadores inalámbricos a eso le suma dos filas de entradas USB tipo A y tipo C tanto adelante como atrás y una de 12 voltios también por si hay que usar el adaptador específico en AMARC tenemos una pantalla de 6,3 pulgadas que definitivamente quedó algo vieja y una toma USB y un cargador de 12 voltios con lo cual en el apartado multimedia y con SIM 4 Ranger le gana me animo a decir a prácticamente todos los autos de la industria y ahora seguimos con el tema seguridad que también es un tema en AMARC porque se queda con 4 airbags desde 2010 así que eso creemos que lo debería revisar en la generación que viene que va a ser en julio de 2024 no es nueva generación, es restyling creemos que le van a agregar algo de hadas por lo que estuvimos viendo hadas que sí tiene la Ranger y que se complementan a los 7 airbags de serie que tiene la pick-up del óvalo por último le agregamos el bloqueo diferencial mecánico tanto AMARC como Ranger tienen esta función, esta modalidad que nos va a ayudar por supuesto en el off-road y vamos llegando ya a la mitad del video y empieza lo más divertido, no lo más divertido sino lo más jugoso y lo que seguramente estás buscando tanto para tener esa información como comprador o porque simplemente te gustan los autos como a nosotros y te interesa saber cómo andan sus motores hagamos un repaso en Ranger tenemos un V6 por supuesto de 250 caballos que los encuentra a partir de las 3.250 revoluciones por minuto mientras que AMARC V6 tiene el conocido V6 también de 258 con el overbus de 272 caballos otro era a 228 caballos esa potencia también, curiosamente la encuentra a partir de las 3.250 revoluciones por minuto ni una más ni una menos en cuanto a los newton metros, en cuanto al torque AMARC arranca o mejor dicho encuentra su mejor pico a 1.400 revoluciones por minuto y entrega 580 Nm de torque mientras que Ranger lo hace un poquito más arriba a 1.750 revoluciones pero te da 20 Nm más ya que cierra en 600 con esa potencia, con ese par tiene una capacidad de remolque de 3.500 kilos tanto AMARC como Ranger y AMARC si especifica el remolque sin frenos de hasta 750 kilos cosa que Ranger no especifica así que no tenemos esa data y por último hablando de capacidades la capacidad de evadeo de AMARC es de 500 milímetros mientras que de Ranger es de 800 milímetros así que en ese sentido ligeritas ventajas para el modelo producido en Pacheco pero del lado de Ford y ahora sí llegamos al punto más importante de todos o quizás el que más polémica va a generar ¿por qué? en Ranger tenemos diferentes modos de manejo bien sabés que el AMARC V6 es integral permanente con lo cual no se puede setear en 2WD así que lo que hicimos fue medir la Ranger tanto en 2WD como en 4A que sería el modo más similar al de AMARC para tener la competencia más precisa en cuanto a los modos de tracción vamos a chequear AMARC V6 el 0 a 100 lo hizo en 8,8 segundos mientras que Ranger lo hizo en 8,8 segundos esto es real en realidad son promedios que sacamos por supuesto de todos nos dieron promedios exactamente igual en 4A el 0 a 400 AMARC lo hizo en 16,5 Ranger lo hizo en 16,4 y el kilómetro AMARC lo cubrió en 29,9 segundos mientras que Ranger lo cubrió en 30,4 así que medio segundo de diferencia si nos vamos perdón antes quiero decir 80-120 o sea las recuperaciones 5,6 en AMARC es un modelo que empuja muchísimo en cuanto a sensaciones si me preguntas a mí me gustó más AMARC o me gusta más AMARC en cuanto a sensaciones 5,6 el 80-120 y en Ranger 6,6 y ahora para también tener las prestaciones en tracción simple por supuesto que las medimos y te las vamos a decir y mientras recordamos también las de AMARC para que veas la diferencia recordemos también que son 8 caballos menos en Ranger 0 a 100 de AMARC en 8,8 segundos Ranger en tracción simple en 9,1 0,416,5 Ranger 16,7 el kilómetro en 29,9 para AMARC 36 para Ranger y el 80-120 5,6 para AMARC y 6,7 para Ranger así que esas son las cifras es prácticamente empujan lo mismo porque el 0 a 100 lo hacen en el mismo tiempo el 0 a 400 es esto más rápido de la Ranger y en el 0 a 1000 le gana AMARC 80-120 también AMARC así que creo que en este sentido es virtual triunfo para AMARC V6 ahora bien ¿cuánto impactan esas prestaciones en los consumos? ¿cuál gasta más? ¿cuál te da más autonomía? bueno hablando de autonomía las dos tienen un tanque de 80 litros así que ahí no hay mucha diferencia obviamente lo que cambian son los consumos nos metemos derecho a ver cuál gasta más tenemos en AMARC V6 un consumo a 100 kilómetros por hora 8,4 litros cada 100 mientras que Ranger pide 7,9 litros cada 100 recordemos que Ranger tiene modos de manejo con lo cual lo medimos en modo sport las prestaciones y los consumos en modo eco AMARC lo mismo tiene modo deportivo de alguna manera así que también eso lo medimos en ese modo volviendo a consumos 8,4 AMARC una autonomía de 952 kilómetros mientras que los 7,9 de Ranger le permiten 1.012 kilómetros de autonomía cuando le damos la velocidad a 130 AMARC nos pidió 11,2 litros cada 100 kilómetros o sea una autonomía de 714 kilómetros mientras que Ranger pidió un poquito más pidió 11,5 logrando una autonomía de 695 kilómetros el trazado urbano en ciudad que creo que es donde más lo va a usar la gente bueno la ruta por supuesto también AMARC nos pidió 12,8 litros cada 100 con una autonomía de 625 kilómetros mientras que Ranger pidió bastante de 13,7 nos dio el promedio con una autonomía de 583 kilómetros así que están bastante parejas todo por supuesto depende de cómo maneja cada uno porque siempre decimos a mí me dio menos a mí me dio más nosotros sacamos un montón de promedios estamos midiendo todo el tiempo los consumos para tener lo más preciso posible y hablando de promedios el promedio de AMARC con ruta y ciudad nos dio 11,3 o sea una autonomía de 707 kilómetros mientras que Ranger nos dio un promedio de 11,7 o sea 0,4 litros más cada 100 con una autonomía de 683 kilómetros así que para cerrar un poquito prestaciones y consumos las dos están muy pero muy parejas creo que hay una ligera ventaja a favor de AMARC en cuanto a prestaciones y también en cuanto a consumos porque los números mandan y consume menos y para el final dejamos algunas cositas que nos quedaron colgadas a ver dijimos que la idea era medir o mejor dicho contar que todo lo mensurable todo lo que se puede medir todas las datas toda la data que tenemos que siempre buscamos para los test etc etc y nos quedaron colgados los ángulos de ataque, ventral y salida de cada una para el especialista off-road para el que quiere o piensa en usar una de estas V6 para el off-road a la hora de los ángulos AMARC 28 de ataque contra 30 de Ranger acá hay ventaja para Ford ventral de 23 para AMARC 22 para Ranger y el ángulo de salida ventaja muy importante para Ranger de 26 contra los 23,6 de AMARC V6 y ya que estamos porque no queríamos dejar de decirlo que siempre nos gusta dar datos no tenemos los de Ranger por eso no sabía si decirlo o no pero lo vamos a decir porque no todo arriba de cero suma ángulo sí, ángulo de trepada de AMARC V6 45 grados oficial y de oscilación tenemos 49,7 del lado izquierdo de AMARC y 50,8 del lado derecho para el producto de Volkswagen y de Ranger no están anunciados o no los dijeron o no llegaron a decirnoslo para hacer distancias de frenado un ítem clave y muy sensible el producto de Volkswagen se detuvo de 100 a 0 en muy pero muy buenos 38,4 metros mientras que la Ranger lo hizo en preocupantes 48,1 metros no sabemos si tiene que ver con estas unidades de préstamo que dieron pero por ejemplo lo hemos cotejado con algunos medios amigos con colegas que han registrado cifras similares así que un llamado de atención para los ingenieros de Ford así que este fue todo el video que quisimos hacer queríamos poner frente a frente que si vos estás viendo o simplemente te gusta y querés comparar estos dos productazos que están ahí arriba en cuanto a pickups en cuanto a novedades en cuanto a ventas también porque AMARC es una de las pickups más vendidas y que son las únicas V6 que hay en el mercado las pusimos frente a frente con datos oficiales con nuestros datos que por supuesto nos avalan más de 3 décadas de pruebas así que cualquier pregunta cualquier consulta puedes dejarnos acá abajo en los comentarios por supuesto que si te gustó el video puedes tirarnos un like puedes suscribirte a nuestro canal porque vamos a estar haciendo muchos de estos videos y por supuesto activa la campanita así que cada vez que nosotros producimos un video lo subimos lo editamos pa 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 YouTube te avisa para que vos lo puedas ver gracias por estar nos seguimos viendo como en todo el año pasado todo el anteaño pasado y por supuesto este año con más pruebas con más comparativos con todo lanzamientos en Autotes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!